bueno aquí nos hemos equivocado añadido lecciones de no tenemos que hacerlo si nos vamos a monitor dice el manual que podemos primero ponerlo en estado de ahora podemos borrar de aquí por menos más ok pero está me salgo refresco ya está borrado no está borrado, otra vez nada más no quiero mantenerla fuera ahora, y ahora esta también la voy a borrar vale no está borrado no está borrado